La vitalidad en mí está absolutamente determinada al cerebro. Porque nunca he hecho una vida de treta, de subir al monte y todas las cosas. En este país gusta tanto, ¿no? Pero es verdad que todavía, en mis 88 años, estoy muy vivo en cuanto a la capacidad de creación, ¿entiendes? Desde muy pequeño, nací el cómic con mis hermanos. Y inmediatamente descubrí que tenía una gran facilidad para el arte, para dibujar y tal. Y una cerrazón tremenda para los matemáticos. Y terminas casi olvidando de deshumar, pero profundizando en materias de arte, ¿no? De creación. Creación que es invención. Yo prefiero la palabra invención, que es como más comprometida que la creación. La creación es más balanceada ya, ¿no? Invención. Es otro compromiso. El arte es un ejercicio difícil, que en el fondo te mide, te mide, el arte te mide tu capacidad, pues eso, de invención, ¿no? Lo he descubierto. Me he dado cuenta que el arte, a lo largo de toda la historia, ha pervivido, paralelo a los acontecimientos de cada cultura. Y eso me hace pensar que el arte siempre ha sido importante, la vida de los pueblos, siempre. Entonces, esta es la que a mí más me gusta, efectivamente. Está en el puerto, que te hace la porten, tres centímetros. Y tú, cuando hay mucho viento, el acero, bueno, oye, ese dolor. Pero, al menos, hay bastante mala leche. Van a ver si se rompe. Pero nunca se ha roto hasta ahora. De una fotografía. El perfil de la ola, que antes un poco de reventar, tiene un perfil más figurativo imposible. Y, pues, abajo puse unos cubos, que son los cubos de cemento que ellos ponen en los muelles. Y eso se llama el abstracto. No, 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 es que es figurativo. Yo creo que las obras tienen que estar colocadas en la calle. Bueno, en museos también. Lo que me fastidia es cuando viene un tío con mucho dinero y se lleva a casa. Y no ve a nadie más casi. Es un momento al testimonial del bombardeo de Guernica, que quería hacerlo. Ahora que yo llevaba años queriendo hacerlo. Y al final, pues, me han encargado. Y se ha reunido una cantidad de gente allí. Era impresionante. La cantidad de cámaras y tal. Y los embajadores de Alemania y el otro. Y para mí fue un día... Es una pedantería, un día glorioso. Bueno, el arte hay que explicar. No. El arte se entiende mejor si se explica. Sí. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso es un aparato de ocho metros con una gran diagonal que llega hasta el suelo. Unas punzantes, unas bonas punzantes. Entonces, esa es una alegoría o una imagen que es como que del cielo te llega la muerte, ¿entiendes? No te llegas ni que la muerte te llegó desde el cielo. Entonces, al explicar eso dicen, ¡ah, ya! Ahora sí, sí, ahora sí. O sea, que se gana mucho cuando te das cuenta que va a estar en la frase para que entiendan. Y la gente quiere entender. Si no se siente, pues... Nada más les dices la verdad. El sentimiento es una forma de, y todavía, por ejemplo, en mí, por ejemplo. Es una forma de luchar contra el miedo a la muerte. A mí también me pasa eso. Yo tengo mucho miedo a la muerte. Y el audio, la verdad, la... No sé mal que va a pasar, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que más de una vez me he levantado de la cama sin poder aguantar esa idea y me muestra trabajar. Y siempre que trabajo, pues, absorbe tanto el trabajo que no pienso en la muerte, ¿no? Para mí es una salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!